Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación, esto es recordando con nuestro pastor general, iniciamos El Señor, y ahí ya no tienen problema, Efesios 22, capítulo 5, 5, 22 al 26, todos juntos en la palabra del Señor, someteos unos a otros, ¿qué pasó? Efesios 5 No, 5, 22, 5, 22, ya estaban buscando el esposo, no, la esposa, es el esposo, 5, 22, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no es ese? Aquí tengo yo Efesios 5, 5, 21, 5, 21, es que solo tiene un pedacito, 5, 21, vaya, no se enojen, le voy a hacer una rebajita Vaya, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Mira, adiós, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla, habiéndola purificado, el agraviento del agua por la palabra Padre, te bendecimos, le damos la honra y la gloria a ti en todo lo que digamos Te pedimos que el Espíritu Santo no nos ayude a no decir cosas que no son de tu agradabilidad Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Muy bien, 21, para que no se molesten Primero, queremos decirle que el hombre es un animal de costumbre Y la costumbre trae consigo también el aburrimiento El hombre, cuando hablo del hombre hablo de los dos, de varona y varono Adán quiere decir varón y Eva quiere decir varona Así que hablamos de los dos El hombre en su, también es un animal de conquista Y recuerde que el hombre funciona como que es Tarzán Una vez ha matado al león, solo pega un grito Una vez ha matado al cocodrilo, pega otro grito Y ahí deja el cadáver y no pasa nada No hay tal cosa de que su matrimonio va a ser un lecho de rosas No existe No hay tal cosa de que van a vivir felices de ahora en adelante No existe Usted tiene que hacer la felicidad Usted tiene que encontrar el gozo No hay manera, no hay una fórmula No hay algo en la vida o en la Biblia que le podamos decir Miren señores, usted al abrazar a su mujer va a ser todo maravilla Hay personas que han abrazado a su mujer y lo que han recogido es una ganchada No funciona El matrimonio es una unión donde os tomáis el uno al otro Para afrontar las circunstancias que se os presente Solo ahí ya tiene usted que es una incertidumbre ¿Verdad? Para afrontar la manera que se os presente Sea en salud, sea en necesidad, en pobreza o en riqueza Seréis al otro Para verdadero marido y verdadera esposa Hasta que la muerte los separe O hasta que la suegra los divorcie Ya es más o menos igual Muy bien La primera, el primer versículo, el 21 Nos habla de el sometimiento Es la llave al éxito matrimonial Cuando usted se va a unir a su pareja Tiene que tener en mente O las que ya están unidas O las desunidas O ya hasta con nudo ciego Quiero decirle que tiene que tener en mente Que usted se está casando con una persona Y es mejor así, extremadamente imperfecto Porque el problema es que por la ceguera Del tarantantán que pasará aquí adelante ¿Verdad? Tan, tan, tarán Ese es el tarantantán Por la ceguera del tarantantán Y el vestido blanco que ya no le va bien Por las razones que usted ya conoce Que son obvias y visibles Entonces, usted perdona Absorbe Se somete Minimiza Los defectos de su pareja Lo cual es extremadamente perfecto Pero cuando ya llega al matrimonio Y que todas las personas dicen que Que se van de luna de miel La luna de miel terminó El último día del noviazo Porque a partir de la boda Tú le tienes que lavar la ropa interior A tu marido Ya no hay tal luna de miel Antes de la boda Mi vida, ¿quieres un cafecito? Después de la boda Haceme un café, vieja Las cosas cambian así Subitamente Y entonces pasa a conocer La verdadera esposa con que te has casado Y el verdadero marido O gorila, como le quieras llamar Con que te has unido La esposa Vos a lo mejor A lo mejor sí, a lo mejor no Nunca habías amanecido con ella Y hay que tener cuidado Cuando se amanece Porque la mayor parte de mañana Estas mujeres se levantan Por el lado izquierdo de la cama Y si el cuarto es muy chiquito Chocan contra la pared Y vienen más bravas Entonces ¿Qué es el matrimonio? Es el arte De llevarse bien con su pareja El arte Basado con instrucciones bíblicas Acabamos de decir Que la llave del éxito En matrimonial Es someteos Los unos a los otros En el temor de Dios El sometimiento El sometimiento lleva consigo Muchos factores Podemos ver cuatro El número uno Es la comprensión Tienes que comprender Tienes que entender Que tú escogiste tu pareja Y que como dije Es irremisiblemente Es Es imperfecta Y hablo de la pareja Para que podamos nosotros Saber los dos Es imperfecta No hay pareja perfecta Tú no sabías Que tu marido Roncaba Y creíste Que debían ir a vivir A la par de la línea El tren Y vos no sabías Que la mujer En la noche Tiraba patadas Y entonces Usted siente Que en la noche Y comienza Y ya le comienza A molestar Lo que en otro tiempo Le era una gracia Ya comenzamos a hacer Ahora Es la llave del éxito Sometimiento ¿A qué pastor? A las imperfecciones Porque usted No se tiene Que someter A las cosas Bonitas Y perfectas Esas son Agradables Esas cuando Se ponen El perfumito Y se hacen El paisajito Y se aprietan La cintura Y aquel Taconeadito En la casa Ya usted Si la ve bonita Pero cuando Ya la ve Con aquel Gabán De medianoche Usted no sabe Si 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 quien es ese Pues Si la abuelita Tarzan O O O la chita O quien es la que Ha llegado a la casa ¿Verdad? Pues claro El sometimiento Recuerde que cuando Dios dice De la palabra Sometimiento Se está Refiriendo A las cosas Imperfectas Porque a las cosas Perfectas No hay necesidad De someterse Si esas son Agradables Entonces Se tiene que someter A que un amigo No le obsequie Un vaso de agua Pero no se va a someter Que lo reciban Con una Coca-Cola Si no tiene que someterse Ah no hermano No me trate así ¿Y cómo? Si eso es su cosa Entonces Es un sometimiento Y eso tiene que tener La comprensión Tiene que darle El cerebrito Si tiene algún pedazo ¿Verdad? Le tiene que dar El cerebro A entender Que está casada Con una persona Imperfecta Y que el hecho De haber Cohabitado Con su estimada Madre En otros tiempos Llamada suegra Y ahora tarántula Ha adquirido Mañas infernales Amén Dicen los consejeros No me refiero Refiero Al background A la educación Que trae su pareja De su hogar Y eso es lo que Muchas veces Más molesta Trae una educación De su padre Barón y hembra Mocosos que se casan Y tienen mamitis Otras muchachitas Que vienen con ciertas Mañas De ciertas cosas Que aprendieron En su hogar Ahora recuerde Que es sometimiento Y en lugar De pulir De decirle Mira De acuerdo a la Biblia Ahora somos Una sola cosa Y tenés que dejar A tu mamá Y a tu papá Y las mañas De la tarántula Y venir a vivir Conmigo Y ser una sola cosa ¿Por qué no suavizar En lugar de Ah no Ya estás igual Que tu nana Ah no Si sos el digno retrato Es a vieja Bien dice el pastor Tarántula panteonera En la vieja Aleluya Dicen allá Claro Le digo Porque fíjense Le dije La palabra clave Para el buen funcionamiento Es el sometimiento Tienen someteos Unos a otros En el temor Y la primera La situación es Comprensión Poder determinar Poder hablar Saber De que puede Venir una contaminación De educación Una contaminación De ignorancia Usted es una persona Graduada Universitario Ha trabajado En buenas empresas Ha viajado Ha aprendido Tiene una cultura Diferente Pero se enamora De una persona humilde No es para minimizarla No es para humillarla Sino es para enseñarle Porque fíjense bien Que el Señor Agarra la iglesia Y que se va a casar Con ella Y la va a purificar Y la va a lavar Y el mismo ha dicho Señores Yo voy a presentar La iglesia Que es la esposa Del cordero La voy a presentar En el cielo Sin mancha Ay si el Señor Se nos pudiera sacar Los trapos a nosotros Esta es hora Que se hubieran atascado Todas las computadoras Del universo Porque sin embargo El que hace Se somete A nuestras maneras Nos sigue amando Nos enseña A través de su palabra Nos lava por medio De la palabra Para que nosotros Podamos salir adelante Porque no somos perfectos Luego la segunda palabra También de sometimiento Es la Aceptación Te lo trae por ahí Pare su pareja Mira te voy a ver Te voy a aceptar Como eres Estamos leyendo Aquel papelito Que anda Circulando ahí En el internet Y cuando era novio Le decía A ese lunar Que tiene aquí Resaltadito Le decía Que lindo Se te ve ese lunar Pero ya después De seis años De casable Mira esa verruga Cuando te la vas a operar Hay muchas veces Que yo no sé Si vivirías en ti Y cuando amanece con él Le dice Y amaneciste otra vez Te acuerdas mi vida Cuando hacíamos el amor En el sofá Seis años más tarde Fíjate que tuve que dormir En el sofá Ya la cosa ha cambiado Y es claro ¿Por qué? Porque no tenemos La aceptación ¿Quién es él? Mire y si usted quiere Saque Saque un perfil físico Y un perfil de carácter Así como usted lo concibe Y esa es su pareja Ese es su marido Usted lo veía bonito Porque claro El tarantantán Le ayudaba Y luego La empujadita Que le daba la tarántula Para que fuera de la casa Porque la tarántula Es la que mide las bolas Y la tarántula Tiene unos anteojos Usted Y él Mira ahí Es que se te come Ahí va bien Mamita Lo dice todavía Y el hombre Un gran borracho Un gran cimero No Te conviene Es bien ilustrado Entonces Hacer un perfil De la pareja Y hacerle su aceptación Y grabárselo Usted en lo más privado Y decir Esta es mi mujer Patas planas Cascorba Barrigona Le duele la espalda Siempre le duele la cabeza Se cuesta las siete Y se duerme las siete Menos cuarto Y hasta dormida Pero esa es su pareja Pero mientras Otra cosa Cuando hablamos de aceptación No Debe de permitir En la palabra Aceptación Usted no debe permitir La palabra Comparación No me compare Su pareja Con la del vecino Usted no se ha casado Con el señor No me ande comparando También como era su mamá Con su papá Tampoco Eso no ¿Por qué? Porque dice la escritura Por eso dejará al hombre A padre y madre Y esto es fácil Ya vamos a llegar Al problema de los suegros Más adelante Ya es un espacio Dedicado Pero hay que Tratarlo con guantes Porque Se siente la sufra Y en el asunto Traer un Traje de esos especiales Y un Y un Volado para apagar incendio ¡Oh! Está recordando A Yoni Estalino Yoni debe estar llorando Ahí en Jerusalén Muy bien Entonces la palabra Aceptación No permite La palabra comparación Habrá mejores Habrá menores Habrá más altas Habrá más flacas Habrá más gorditas No me convence Con comparación Usted tiene que Que el matching El encaje De las dos personalidades Debe ser de acuerdo A mutuo acuerdo Hay ciertas cosas En la aceptación Que tienen que Velarse muy bien Hay ciertas cosas Que no se pueden cambiar Una mujer Que le gusta dormir Un poquito Hermano No se puede cambiar Si usted la levanta Con las horas Que ya no ha dormido Va a tener un carácter peor Va a andar todo el tiempo Molesta Va a estar sacrificialmente No está aceptando Un esposo Que le gusta Llegar tarde En la noche Porque se queda En el culto Y llega Usted tiene que Hacer una aceptación De lo contrario Que pasa pastor Porque esto Esto va para largo Usted Que pasa pastor Si no practico La aceptación Usted va a comenzar A vivir un infierno Y cuantas personas No dicen En este mismo instante Que en su casa Están viviendo Un infierno Pero el infierno No lo hizo Dios Y hay veces Cuando vemos Al juez que nos casó Al abogado que nos casó Viejo sinvergüenza Desgraciado En el lío Que me zampaste Como no viste vos No señor El abogado no tiene la culpa La culpa la tuvo usted Y no la tuvo No se eche culpa Es usted Quien a la hora De las horas Viene a rezongar Por cosas Que no quiere cumplir El matrimonio No está hecho Para vivir Happy forever after Para siempre felices El matrimonio Está hecho Para soportarse Yo no sé Que le ha dado la paz A la gente Que el matrimonio Es para pasar Apúrate bien A veces aquí Que ya me voy Ya cuando le besa La señora Claro Yo no sé De dónde han sacado Esa situación Yo no sé De dónde han sacado Esa Esa Yo no digo Que no tiene que ser romántico Como no Es un ingrediente Que tiene que existir Pero quiero decirle Que Ni que venga A 50 conferencias Yo que he predicado Más de 90 y tantas O ciento y pico Conferencias sobre la familia Puede venir a todas Puede comprarlas todas Estaban veniendo por serie Hace poco Y si esto fuera poco Las copiaban Y las vendían En el centro de San Salvador Pero no crea Que al escucharlas todas Usted va a aprender El pastor decía La conferencia del domingo pasado Las dos conferencias Es una cosa Que usted debe saber Sí Que las tiene que saber Las tiene que tener en su hogar Para cambiarlo Para escuchar Para entrar en la practicidad real Del matrimonio Luego también En la aceptación Y luego también El tercer ingrediente De someterse Es el aguantarnos Mutuamente Dijimos que éramos Personas imperfectas Dijimos que éramos Personas Verdaderamente No, no, no No, no Con defectos Tenemos defectos Algunos son alcoholismo Usted ya sabía Que le ponía el alcohol Algunos la droga Otros son irresponsables Otros son desordenados Con el dinero Otros desordenados Con su persona Otros son sucios Con su persona Y la esposa esperaba Una persona nítida Correcta con esto Con lociones Con desodorantes Con ropa nítida Con todo Y no resultó así Pero ahora viene El momento En que nosotros Debemos de soportarnos Y mediante El diálogo cristiano A su debido tiempo No tirándonos los platos Poder venir E ir enderezando Las cosas Ir arreglando Las cosas ¿Por qué? Porque el matrimonio Es un entendimiento Es un sometimiento Por lo tanto No se trata De que todo Está arreglado Sino que Todo lo iremos Arreglando Porque el primer lío Después de casarse Es ¿Para dónde Llevamos los regalos? La suegra De un lado Los quiere en su casa Porque algo Se quiere clavar La otra señora También los quiere En otro lado Porque se los quiere clavar Y ahí viene el pleito Ahí 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 han comenzado A pelear Un montón de gente Antes poníamos Una mesa Ahí para los regalos ¿Y para qué usted? Si venían Las dos tarántolas Y se echaban leche Peleándose por los regalos Por otro lado Hemos sido envueltos En una tela De ocupaciones En una tela De desprestigio Del matrimonio El matrimonio Ha sido desprestigiado En una forma Increíble Muchos pastores Somos de la opinión Que el matrimonio No funcionó No, el matrimonio Es intrínseco Él existe por sí solo Quienes no funcionamos Fuimos nosotros Y hemos puesto Vale, ya le he dicho Que aquí bautizamos Cuatro mil Cinco mil Seis mil personas Al año Y casamos Ochenta Y pasan por los corredores De la iglesia Un promedio De millón y medio De personas Y solo casamos Ochenta Buedos son escasos ¿Por qué? Porque Hemos hecho Del matrimonio Una maquinaria De Ya no solamente En el divorcio Sino también Dentro del matrimonio Una maquinaria De egocentrismo Que te da tu marido Que aporta tu mujer Tu mujer es acabada Tu mujer está acostumbrada Que la mantenga Ahí está Y vamos creando Cosas terribles Dentro El matrimonio El matrimonio siempre ha funcionado Y entonces Como nos hemos creado Un ambiente De hostilidad Porque ya no es un matrimonio Sino que Es un Es un Es un Es un pleito Continuo De que es mío Y que es tuyo Y cuáles son mis derechos Y cuáles son los míos Que la mujer Aunque esté Toda ella Se enoja Porque el marido Llegue tarde Por cada día Y para que lo quiera temprano Se va a encontrar La misma señora empurrada Yo no digo Que está bien Que llegue tarde No Pero 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 entonces Y que es lo que está diciendo Pastor Que si no se alegra Usted con su pareja Su matrimonio no funciona ¿Cuántas personas En seis meses Han bailado con su mujer En la casa? Y eso es muy común ¿Quién quiere que lo contente? Ahí es que yo soy cristiano Es abayunca vieja Usted sabe manejar la tombilla Igual que todas Su esposo aparece Por ahí por el dormitorio Está ahí una canción Del recuerdo Se ponen a bailar Y funcionan a funcionar Algunas personas Algunas personas Son un poquito Y hay veces que los hijos Y hay veces que los hijos dicen Mamá o papá ¿Por qué arruinar las cosas? ¿Por qué tenías que decirle eso A mi mamá? Si estábamos almorzando También y comenzamos Con las grandes pedradas Por gusto mamá Y estoy hablando salvadoreño Estamos hablando Diario vivir ¿Por qué tenés que poner La nota discordante? Si son tan escasos Los momentos De risa y de alegría Ahora en las matrimonios Son tan escasos Los momentos Son tan allá Que de vez en cuando ocurren Y muchas veces Los maridos Para cambiar la impresión Lo cual no es correcto Pero es alguna vez saludable Tienen que llevar a la casa Una bola de amigos Para que coman Y entonces se ponen A chavacanear Y la mujer tiene que Trabajar un poquito más Pero entonces Hay un poquito de risa Y los niños juegan en el medio Y les regalan un par de pesos Y la cosa mejora Pero no era necesario Miren En un matrimonio Que funciona perfectamente Que se ríen Que se gozan Que se aman Que se aceptan Cuando llega a visita Estorbas Pero con otro matrimonio Ay que bueno que veniste Porque estar aquí Con esta tarantulita Chiquita No Era que bueno que veniste Mira porque no te haces Un accidente Y me sacas de aquí Y como andaste para afuera Y me pedías una llamadita Que se te apagó la llanta Y que apuraste Y me cuento No me vamos Y me vas a ver Ajá que pasó No hombre Ya llego Ya vengo mujer Híjole gracias Señor Pero como es posible Si la Biblia dice Que es hueso de su hueso Y carne de su carne Han perdido La falta de Disfrutándonos Por falta de sometimiento Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver otra vez Versículo 22 Las mujeres pues deben De depender De el Señor Dice Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Los maridos también Tienen que estar sujetos Y cuando hablamos Sujetos Hay ciertas cosas Que son No digamos Sometidas A sujetos del pelo Quiero que son cosas Que no son tolerables Por ejemplo Dentro del matrimonio El hecho de que El varón Se ponga Extremadamente Meloso Con las amigas De la esposa Eso indiscutiblemente Que le va a molestar Porque yo no sé Por qué tuviste Que quedarte agarrado De la mano De la fulana O ese beso Que en lugar de poner En la mejilla Le metiste Todo el hocico encima Si ese ya no fue hueso Fue en la mida La que le diste A la mujer Claro Ciertas cosas Que molestan Y también hay ciertas cosas Que le molestan Al marido Y la principal Algunas de ellas El comportamiento De las mujeres En medio De otros hombres Hay una mujer Y voy a poner Algunos ejemplos Que son bien toconas ¿Verdad? Ay vos Mira Y entonces vos Y el marido Está enfrente Y dijo Ojalá que no baje más La mano La mujer esta ¿Verdad? Porque así como Le está tocando Esta mujer Un día va a equivocar ¿Verdad? El marido Le dice Ay vos Como sos Es que tenés Podredumbre ¿No? Tu mano La tenés floja Mi hija ¿Verdad? Y aquí Está diciendo Las casas Sujetas Hay ciertas cosas Que oiga Molestan Molestan Una de las cosas Que más fastidian También Al esposo Es La forma Atrevida Con que se viste Su pareja Y yo siempre Y yo siempre He concebido Alguien Y algunos De ustedes Lo conocen Que ninguna Mujercita Se prepara Como para irse A acostar Con otro No Pero tampoco Y tampoco Va a la oficina Porque sabe Que el jefe O la otro Y el compañero No La mujer Se viste Atrevidamente Para quererse Hacer Que se ve Que se ve Mejor Pero eso Fastidia Su matrimonio Está creando Una incertidumbre En la mente De su pareja Y esa incertidumbre Le va a llevar A una Desconfianza Continua Y esa Desconfianza Continua Va a creer Va a crear Los celos Infundados ¿Cómo va a creer Que una persona Se va a ir Con esos vestiditos Arriba Con un hilo dental Con un vestidito Todo tenue Y va a ir ¿A qué? A la universidad Al colegio Al de compras A galerías O lo que sea Y el esposo Se le queda Y así fuiste ¿Y qué tiene vos? Se nos va a llevar Un hombre Solo a vos Se te ocurre No Y al vecino Se le ocurre también A todos Se nos ocurre Así que no ¿Verdad? Claro ¿Y qué dice aquí? Dice que estén sujetas ¿Cuál sujeta? Yo no veo ¿Por qué se tiene Que vestir En esa forma? Si oíganme una cosa Dijo La semana pasada Estudiamos Que su cuerpo No le pertenece A usted ¿Y por qué Se lo va a enseñar A los del hiper? Es bíblico ¿Sí o no? Yo no entiendo Dice que su cuerpo No es suyo Ni el de su marido Ahora los hombres No muy andamos En tan En la calle ¿Verdad? Pero ¿Por qué Las mujeres Tienen que darle Al traste Y crear Esa impresión Y crear Ese celo Y crear Esa Esa Claro muchas veces Porque no haya Bronca en la casa Porque no Se desarrolle Un rollo De esos enormes Entonces por eso mismo No decimos nada Pero nos molesta Nos molesta La tocadera Nos molesta Que el marido Se despida De beso Con todas Así también Le molesta Al marido Que la mujer Ande besuquiándose Con medio mundo ¿Y por qué No dice señores Aquí me despido Buenas noches Ya me voy No, ¿qué comiendo? Cinco trazos Y el marido ¿Qué le va a contándolo? Va contándolo Por una A ver a qué hora Termina ¿Cuál es el sometimiento Como al Señor? Y cuando usted Quiere decir Si lo que estoy diciendo Es un poquito exagerado Pregúntese dentro De su corazón Si María lo haría Y es que Es un parámetro De comportamiento Mire pastores Lo haría María Se pondría esa ropa María Es que los tiempos Son de 10 No, no, no Si vinieran estos tiempos ¿Cómo se visten Las mujeres predicadoras? Con trajes Como le llamaban antes Estilo sastre Con sapito Con Nada más abajito De la red Porque están predicando El evangelio ¿Y cómo se ven? Se ven muy bien Porque están Entre miles De personas Se ven muy bien No van a ponerse Provocativamente Y aquí hablamos De sujetarse Aquí no hablamos De someterse Aquí hay que sujetarse A las cosas Que le molestan El cerebro El comportamiento La conducta A la familia Es sujetarse Yo estoy de acuerdo Que a la mujer Le moleste Especialmente A la mujer cristiana Le moleste Que su esposo Siga tomando cerveza Porque no es correcto Estoy de acuerdo Que le moleste Y que la mujer Le diga Yo no te digo nada Pero vos sabes Que me molesta No estoy de acuerdo Y el marido Decir Pero yo estoy de acuerdo Con otro Te lo prometo Que lo dejo Contarle que deje Por lo tuyo Te prometo Que ahora en adelante Me voy a poner Vestidos con soguía Aquí abajo Pero también Quiero que tú También te sometas A las cosas Que yo mismo Puedo estarte pidiendo Porque hablamos De un sometimiento Sometimiento También en la iglesia Para bendecir Para adorar al Señor Es cierto La mujer Ni el hombre Ha sido llamado Tal vez el hombre No sirve a Dios La mujer es servidora La mujer es consejera Es comodora Que se yo Gana alma Este por lo menos Pero hay un sometimiento En la iglesia Y el marido Y la mujer Deben de respetar No acompañar No es obligación Si lo puede respaldar Oiga Me enhorabuena Es lo mejor Que puedo haber hecho Pero lo que la mujer Debe de hacer Es respaldar De respaldar El llamamiento Que Dios le puede hacer A su marido Para servir a la iglesia ¿Por qué razón? Porque por medio De ese marido La mujer es santificada Dice el Señor Y por medio De esa mujer El marido es santificado Quiere decir Que cuando usted se opone Y está opuesta A los ministerios Y a ganar alma Y a estas cosas Lo que está haciendo Es evitando Que la bendición Caiga sobre su casa Porque el marido Es santificado En la mujer Y la mujer Es santificada En el marido Luego también En el vestir Con sus amistades Ya hablamos En el 23 Recordemos la creación La mujer es un complemento Y esto es importante Aquí hay un desperdicio Enorme De habilidades De servicios De capacidades El machismo Latinoamericano Es Es una idiotez Las mujeres Tienen un gusto Las mujeres Tienen un Un tacto Las mujeres Tienen Y muchas personas No están utilizando Otros Otros están Utilizando enormemente A sus mujeres Y hablo De lo que es ¿Qué vamos a definir? Lo que Lo que es Lo que dice el versículo Porque el marido Es la cabeza De la mujer Así como Cristo Es la cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y el salvador Estamos hablando De la mujer Como complemento Dice que estaba Adán dormido Apareció el Señor Le arrancó una costilla Y con esa Le hizo a la mujer Y porque digo Que no era bueno Que el hombre Estuviera solo Y le hizo Que ayuda Y dole Quiere decir Quiere decir Que la mujer Tiene buena inteligencia Dala por Dios Para ayudar a su marido Y el marido La está perdiendo Por su machismo No le permiten Hacer ellas Cosas que tienen Unas capacidades Tremendas Para hacer La mujer Tiene una capacidad Tremenda La mujer Hace los mandados Más rápido Que el hombre La mujer Administra el dinero Más rápido Algunas lo desbaratan También más rápido Pero cuando las cosas Están bien habladas Estamos perdiendo Porque ¿Qué es un complemento? Es algo que hacía falta Es algo que hacía falta Muchas personas No se atreverían A darle una tarjeta de crédito A su mujer Y no es porque Su mujer Se va a botar Hasta simplemente Porque nunca se le han dado O porque nunca le han enseñado O no se han puesto Las reglas del juego Una tarjeta de crédito Bien manejada Es como que Anduviera dinero En efectivo Y sin peligro De que lo pueda perder Pero sin embargo Nosotros perdemos La mujer puede hacer Cantidad de cosas En la vida Cantidad de nosotros ¿Quién le ha dicho a usted Que su esposa No puede ir a la gasolinera A llenar el carro Con combustible A chequearle las llantas El aceite y todo eso ¿Quién le ha dicho a usted? El señor dijo Que nos había dado Una ayuda idónea La mujer es un complemento Y estamos perdiendo Ese complemento Un desperdicio Porque la queremos Tener arrinconada Pelando papas Y partiendo cebolla Y ahí en la cocina Y sacando la basura Ese no es la mujer Un complemento Para todo Un complemento Para discutir Las finanzas Un complemento Para discutir La educación De los hijos Un complemento Para discutir Los problemas Que hay que resolver Es un complemento Y un complemento Muy valioso Porque Dios Le dio una inteligencia Para ayudar a su pareja Y él dijo Le voy a hacer ayuda Idónea O sea Una ayuda Que la mujer Tenga cerebro Para poderle ayudar Y decir Mira no se preocupe Déjeme esto a mí Cuando usted venga En la tarde Todo va a estar arreglado Me fui al ministerio Tal Me fui al otro Conseguí los papeles Y aquí se los traigo Todos en orden Anoté las cosas Y aquí está Y se va a dar cuenta Que usted tiene ahí Una verdadera ayuda Va a comenzar a desaparecer Ese lenguaje tan horroroso Que se habla en los hogares Y hoy en día Que tu nana es una idiota Que es una burra Que no tiene nada Que no estudió Que es un ignorante Aquí yo todo lo tengo que hacer Mire si usted no le ha puesto A hacer nada ¿Cómo se le ocurre Que un mandadero Que nunca ha estado En sexto grado Hace los mandados Y regresa por todas partes Y hace todos los pagos Y su señora No va a poder ayudarle a usted ¿Cómo se le ocurre Que no lo va a poder hacer? Y por eso le hemos llamado El papel de la mujer La esposa La familia Estamos perdiendo Una ayuda Una verdadera ayuda Hay esposas Que manejan mejor Que los hombres Hay esposas Que manejan mejor Hay esposas Que van a reparar El carro Al taller Y no se las bajan Los mecánicos Hay esposas Que hacen Claro Si el señor Así lo diseño Lástima Que ya recogí La ofrenda Porque las mujeres Hubieran caído Bonitas esta noche El señor Así lo diseño Y tenemos que reconocer La importancia De la mujer En el matrimonio Ah Si yo me la llevo De soltero Si esas Esas son Tonteras Para pecar El hombre Sin su esposa Está incompleto Y luego También tenemos Que El beneficio Del complemento Bien utilizado Son dos cabezas Son dos personas Llevan Jalando la carreta Una 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 yunta No funciona Con un solo güey O lo haces tú O lo hago yo Perfecto Pasas tú O paso yo Está bien Hablas tú Con el abogado O hablo yo Vale lo mismo Mira Llama a tal lugar Y tal cosa Por favor Anótalo ahí En lo que yo hago Estas cosas Cómo no Qué más será Lo otro Lo otro Lo otro La nota La nota Hace todo Qué hiciste Hiciste eso Lo estamos perdiendo Y eso Hay unión Hay compatibilidad Crea confianza Crea un matrimonio Intrínsecamente Hablando Pagaste aquello Y no te salió caro No Y cuándo te cobraron No me acuerdo Se está perdiendo Toda la ayuda Que tiene al lado Dijo el señor Démole ayuda Idónea Veamos que nos enseña El 24 La sujeción Acomulgando La puede discutir Hasta con el servicio Doméstico Con los hijos Y dice Tan equivocado Que está tu tata Pero como no se le puede Decir nada Y eso es importante Cuando un matrimonio Se respeta La opinión Del padre Que es la cabeza De la familia Mire Él dijo que no Pero déjeme hablar De nuevo con él Para ver si yo le convenzo Porque yo sé Que lo que usted Está proponiendo Es correcto Mire No se vaya a molestar Pero sucede esto Yo quisiera que usted Recapacitara En esta decisión Porque Recuerde Que la mujer Que cuando se le menciona Ayuda idónea Tiene una idea Que usted debe dejar Que se ponga Sobre la mesa Para resolver Aquellos problemas Para darle color Para darle sabor Al matrimonio Y quitar esa monotonía Que está terminando Con muchos hogares Ahora Ese es lo mío Es 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 mío Por eso ocurre Tanto adulterio De parte de las dos parejas De parte de los dos Que componen la pareja Por eso hay tanto Desatino Por esa situación Por ese egocentrismo Por no querer manejar El matrimonio Porque dice Los dos serán Una sola carne Es la misma billetera Serán hueso de sus huesos Carne de sus carnes Serán una sola cosa Es un mismo criterio Criterio como Con las amistades Por decir uno Hay muchos más Unidad de criterio Con las amistades ¿Qué debo hacer con las amistades? Hay amistades Que no le son muy Convenientes Yo conozco matrimonios Que vinieron al trase Por una amistad Por una amistad Por una amiguita De la señora Y el marido Y el marido sabe Y el marido sabe Mira a mi no me gusta La amistad De fulano Y también la mujer Tiene que ser Como tiene su Mira hijo La amistad de fulano Aunque te moleste Te daña Siempre que salís con él Venís así Yo nomás te lo digo Te va a dañar Yo por favor Cuando tengas que salir con él Déjame aquí en la casa Mejor me ocupo yo De mi hogar Y tú puedes salir con él Pero yo con él No quiero nada ¿Por qué? Tenemos que tener Unidad Tenemos que saber Quienes son Nuestras amistades Hay personas que A tu o le quieren Meter a la mujer Amistades Y la mujer Y la mujer sabe Que esas amistades También tienen algo De admiración Por su marido Y la mujer Mire la mujer Si es hija de la tarántula Usted Si no se la van a bajar Tan fácil Y él conoce Cuando hay personas Que son amistades Y que le hacen ojitos A su marido Lo mismo el marido Sabe cuando le hacen Ojitos a su mujer Si no somos dundos Ni somos ciegos Tampoco Y conocemos Con la semitarántula Con la que estamos casados Entonces claro Muchas veces A puro garbo ¿No? Queremos que Que se acepte En la casa Que se acepte A fulano Que se acepte A la mengana ¿Por qué? Porque y por qué Esas son locuras Las tuyas No son locuras Hijo El instinto Y la conciencia Casi nunca fallan Todas esas cosas No son locuras Y tenemos que tener Unidad de criterio ¿Para qué? Para que haya armonía En el matrimonio Y luego también Tenemos que tener Unidad de criterio En la economía Esto es muy importante Los números Por más que lo sumen Siempre suman lo mismo Lo más que puede perder Es el diezmo También de lo que ha sumado Y puede perder el IVA También O sea que su peso No vale nada Por lo tanto Usted tiene que tener Una unidad de criterio No force a la pareja Cualquiera de los dos Hacer gastos Que no son necesarios En el matrimonio Una pareja Sin economía Con una economía Quebrada Es una pareja Sin futuro No hay gozo En la unidad En la unión sexual No hay gozo En la mesa Usted sabe La mujer es mucho más Preocupante Se preocupa mucho más Sabe que las cosas Que se están poniendo En la mesa Se deben Y que no le vemos salida Y por más que usted Ponga música Y por más que quiera bailar Y por más que La cosa no funciona Tiene que haber Una unidad de criterio Una unidad En el criterio Sobre la economía Tiene que haber Una unidad de criterio En la disciplina De los hijos No me venga aquí La cosa es que Esperarte que se vea A tu papá No le cuenten A tu papá No venga con eso Son hijos de los dos Y los dos tienen Igual derecho Y los dos tienen Derecho a disciplinarlos O a castigarlos Según se haya Mantenido Como hablamos El otro día Se haya puesto La regla del juego Sobre la mesa Y luego también Unidad de criterio En cuanto a los suegros Hablamos de esas Cuatro personas Que tienen que estar Alrededor Recuerde una cosa Sus hijos Siguen siendo hijos De sus padres Y tienen Todo el derecho De visitarles Hablarles Y verse Las veces que Como ustedes Lo hayan establecido Pero por favor Cuando ya se unan A su pareja Que no tenga Ninguna injerencia La decisión De los suegros Hay suegros que dicen Mamá Estamos comprando Un carro nuevo Y te lo van a poner A tu nombre A tu nombre Allá va la tarántula Allá encima De la tarjeta Y te lo van a poner A tu nombre Ah es que ese sí O si no van a ir De viaje Fíjate que no voy a ir Yo claro A saber a quien lleva Mire Dejemos los criterios De las tarántulas Por fuera Que la pareja Entienda Que lo que se arregla Entre pareja Y pareja Eso es lo que va a valer Dentro del matrimonio Trate de eclipsar Hasta donde sea posible La injerencia De suegros Dentro del matrimonio Dije eclipsar No rechazar No, no, no Eclipsar ¿Cuál es la mejor forma De tratar los suegros? No se meta Con ellos Usted Entonces ¿Qué es lo que se va a tratar? La mamá De su pareja El papá De su pareja Es una relación Entre ella y su padre No es nada nociva Pero cuando ya Usted se trata De 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 inmiscuir Y hacer otra familia Usted va a salir perdido ¿Por qué? Porque esos padres Siempre van a buscar Una mejor Relación Una mejor estadía Un mejor trato Para su pareja Y muchas Para su hija Y muchas veces No estamos en condiciones Ni económicas Ni Ni en condiciones Tal vez morales De poder dar Una solución A la situación Y lo único que tenemos Es tribulación Por estar escuchando Cosas Que no debiéramos Ocupar Y luego para terminar Tenemos en el 25 Es un mandamiento Y no una sugerencia Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ahí ¿Cómo comenzar de nuevo? ¿Cierto? Comenzar de nuevo Es una barrera Muy fácil De votar Siempre y cuando Ponga a Dios De por medio ¿Qué quiere decir Pastor? Mirá Y el marido Y el marido andorando El sol para que no lo oigan Y la otra también En la cocina Y no, no, no podemos ir Miren Paremos Y oremos Paremos Y oremos Si queremos rescatar Nuestro matrimonio Comencemos de nuevo Pero con Con presencia Tomémonos Unos días Para que tú Puedas armar Unas injerencias Yo voy a armar Las mías Y luego después De haber orado Después de haber puesto A Dios por testigo Démonos una oportunidad Porque si en un tiempo Nos amamos ¿Cómo es posible Que ahora estemos Como perros y gatos? Somos las mismas personas Y tal vez Estamos en condiciones Económicas En condiciones morales En condiciones cristianas En una forma mejor Que cuando nos conocimos ¿Pero por qué estamos En estas condiciones? Así se puede comenzar Porque el amor En la pareja Nunca se rechaza Aquí hay personas Que están divorciadas Y saben que allá En lo más profundo De su ser Siempre existe Una mechita De cariño Para aquella persona Que formó parte De su vida Allá Siempre le interesa Saber cómo está su salud Siempre le interesa Saber cómo están las cosas Muchas veces Usted añora y dice ¿Cómo estará Mi ex esposo? ¿Cómo estará Mi ex esposa? ¿La estará pasando bien? Y si eso todavía Pulula en el centro Allá en el corazón Después de varios días Y después de varias cosas ¿Cómo va a creer Que no va a poder Arreglar su situación ahora? Luego ¿Cómo saber Si ya no hay amor? ¿Cómo entender Esta situación Si ya no hay amor? Es muy fácil Es muy fácil Cuando su pareja Le es completamente Indiferente Y usted puede Imaginarse Que puede vivir Perfectamente sin ella No crea Que eso es fácil Y no crea Tampoco que es beneficioso Cuando usted Cuando usted ha perdido El amor de la pareja Y ha dejado Por En poco a estima Lo que es la voluntad de Dios Lo que le espera también Es un atroz De soledad De remordimiento De problemas Y situaciones Y probablemente Un enredo Con otra persona Que no va a ser mucho que mejor Sino tal vez peor Y va a pasar toda su vida decepcionada Y en último lugar Cuando debo divorciarme Cuando debo divorciarme Bíblicamente Solo hay dos Por adulterio Y por muerte Otros No existen Y aquel que lo hace Pastor Pues desafía La ley de Dios Y aténgase a las consecuencias Sin embargo Como decíamos esta mañana Todo aquel que está en Cristo Nueva criatura es Vamos a hablar Padre te bendecimos Te damos gracias por esta hora Te pedimos perdón Por nuestras faltas Te suplicamos Señor Por los amigos Los que están acá sin Jesús Los que nunca te han recibido Si usted está acá sin Cristo Y nunca le ha recibido Yo le invito A que se ponga de pie Ahí donde está Venga usted al Señor Dios le está llamando Y tiene un plan maravilloso Para su vida Póngase de pie Venga usted a Jesús No se vaya sin Cristo Su matrimonio está En la cuerda floja Dele una oportunidad a Jesús Tiene problemas económicos Dele una oportunidad a Jesús Póngase de pie Dios le está llamando Y tiene un plan lindo para usted Pero venga usted a Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase de pie Póngase de pie No se vaya sin Cristo No se vaya sin Jesús La Biblia dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Póngase de pie Venga usted a Jesús Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios le bendiga Venga usted al Señor Venga usted al Señor No se vaya sin Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Póngase de pie Póngase de pie Y nosotros haremos el resto Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Tiene problemas financieros Tiene problemas en su trabajo Tiene problemas con su existencia No se encuentra a sí mismo Está usted deprimido Denle una oportunidad al Señor Permita que Jesús entre a su vida Y comience a experimentar esos cambios De ser una nueva criatura Póngase de pie Póngase de pie Dios le está llamando Póngase de pie Venga usted a Jesús Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Venga usted al Señor Mientras cantamos este corito Hermanos oficiales Continuemos con la invitación Allá en el mezanine Continuemos con la invitación